Comparados azules y naranjas, mi querida Michela, es momento de arrancar y esto inicia. A la cuenta de 1, 2, 3, combate, arrancamos circuito en equipo. Ahí está la chica, sale rapidísima, Luli, 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 en este momento es verdadero Jossi, Spidi y González. Muy buen trabajo de Jossi, acaba de perder una prueba, pero ella quiere reivindicarse y hacerlo perfecto en este momento. Ahí está Luli, Franco y Jossi, Spidi y González. Continúan las chicas avanzando y es el turno de los chicos. Muy buen trabajo de cada uno de ellos, lo están haciendo súper bien, le dan el paso al siguiente, va tomando la delantera el equipo naranja, pero no, señores, Renata Mejía está con todas las ganas de hacer sonreír a los azules. Lo está haciendo muy bien, pero esto no es suficiente. Se le adelanta, se le adelanta en este momento la gatita del equipo naranja, ya que también no ha tenido ni un solo problema al pasar los primeros obstáculos. Lo está haciendo bien, pero ojo, bajó Renata, señores, a punto de alcanzar a la gatita. Ahí está la gatita cruzando y dándole pase al siguiente que es Fercho. Fercho que no da truegua, vamos a ver si el equipo naranja logra despuntar en la delantera. La Renata tiene problemas en esta red, a ver, perdón, estoy equivocado, no es Fercho. Aquí está Fercho. Era, era, es verdad, se aparece por acá atrás, me dice acá estoy yo. Es el niño mono, ahí está. Cuidado con esas caídas, chicos, cuidado, ya les han dicho que tienen que tener muchísimo cuidado. Luchito Faín se lanza como si no le pasara nada. Ahí está tratando Luli Franco de alcanzar en este momento a Jossi Espri González, que sabemos que una de sus fortalezas es precisamente arrastrar esa llanta. Bastante fuerza, Jossi González. Vamos a ver, por ahí Luli no se queda atrás. Recordemos que la noche en salvataje Luli también dio su 100%. Tufiño, Tufiño está una bala en esta prueba. Vamos a ver y le da el turno a Nicole. Vamos a ver cómo le va Nicole. La gatita del equipo naranja tiene que tratar de conservar la ventaja que tiene su equipo en este momento. Mientras Nico hace un excelente trabajo, va súper, súper rápido. Pero vamos a ver si esto es suficiente para los chicos del equipo azul. Ahí está, toma la llanta en este momento Renata Mejía. Y vamos a ver si logra acortar la distancia que hay con los naranjas y con Nicole. Circuito en equipo, tenemos dos minutos con 17 segundos. Vamos a ver, chicos, se preparan para la siguiente estación. Llegan, 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 parece que están terminando ya el equipo naranja. La delantera mínima la lleva el equipo naranja. Y el último en mover las llantas es John Mono, John Davy. Vamos a ver, parece que termina, parece que termina. Tiene problemas con la llanta aquí en Michela. Está agotada Renata Mejía en este momento, pero no se puede cansar, no se puede rendir. Recordemos que los chicos tienen que darle la aposta a sus compañeros para seguir avanzando. Ahí está Renata tratando de terminar con esa llanta que se le ha hecho muy, muy complicado. Mientras que el equipo naranja aprovecha cualquier situación. Ahí está Jotty González cruzando la malla, llegando al final de este circuito. Llegando, llegando ya a la última estación. Vemos a John Davy, bastante fuerte. Ah, no, Tufiño. Tufiño, el Tufi. Ahí está el Tufi, Tufi, Tufi. Cuidado, Luna, colita. Ahí está, vemos a Jotty. Renata. ¿Qué pasó con Renata? Está agotada en este momento. Renata Mejía lo ha estado haciendo muy bien, pero pues ahora le ha costado muchísimo llevar esa llanta y entregársela a Lucho. No la puede dejar en esta posición. Tiene que sacar fuerzas de donde pueda para darle la aposta a sus compañeros. Oiga, retraso que aprovecha el equipo naranja. Nicole no puede pasar la net. Vamos a ver. Nicole está bastante exhausta. Parece que se está rindiendo. Cuidado porque el momento que Lucho Fahín coja esa llanta, no va a dar tregua. Vamos a ver. Vamos a ver. Pasó, Nicole. Pasó. Pasó. Se enredó y ahora sí le da el turno a John Davy. Señor, la voz. Pueden pasar 30 segundos de amonestación. Amonestación para el equipo azul. Puede pasar. Increíble lo que pasó con Renata no pudo levantar la llanta y es que al final cuando estamos cansados las cosas se ponen mucho más complicadas. Ahí está Lucho Fahín dando la última vuelta con la llanta, pero no sé si esto será suficiente, pero el equipo naranja ya está llegando a la campana. El director técnico le llama la atención a John Davy y le dice no pierdas tiempo, vamos rápido. No hay segundos que perder. En cualquier momento el equipo azul los puede alcanzar. Recordemos que tienen una amonestación de 30 segundos. Y esto, esto parece que llega ya a la parte final. Ahí, 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 Michela, se acaba, se acaba, se acaba. Se acaba, señores. John Mono a punto de tocar la campana y está a prueba. Y este circuito tiene color naranja, 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 los puntos son del equipo naranja. Dale, chocolate, dale, chocolate. Ahí está el equipo naranja celebrando los puntos del circuito. La noche se empata en este momento gracias al trabajo en equipo. Muy bien, chicos. ¡Gracias!